Hola, 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 ¿cómo estamos? Axel, Axel, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas tardes. ¿Todo bien, Axel? Sí. Qué bueno, qué bueno, me alegra. ¿O sí es listo para el fin de semana? Sí. Tú trabajas hasta el fin de semana, ¿verdad? Sí, normal. Bueno, hoy vamos a tener otra clase más. Vamos a ver, solamente tú estás, ¿verdad? ¿Cómo va el trabajo? Nunca toques. ¿Cansado? Así toca, cansado, Axel. Sí, así toca. Pero gracias a Dios, hay trabajo. ¿Qué tal con los ejercicios del día de ayer? ¿Cómo comprendimos esa parte ya? Fíjate que bien, solamente que yo intenté hacer el de la lista, el de indirecta, pero no me funcionó. ¿No te funcionó? No. Hice una, un listado, bueno, varios listados, en una hoja, luego en otra hoja. Ah, ¿no? Hice validación de datos, listado, y también, nada más, los enunciados, bueno, los distintos de cada columna. Y luego abajo puse igual, validación de datos, fijado, igual, indirecto, yo lo hice, y no, decía mi error, y decía continuar, pero no, no me ha funcionado. ¿No funcionó? No, no me funcionó. Axel, ¿tú escuchas bien lo que yo digo? ¿O escuchas algún sonido? Yo sí lo escucho bien. Vaya, sí, es por sí. Como al otro lado hay vientos, entonces, por eso le pregunto si se escucha algún sonido o algo. Sí, pero sí se escucha bien. Se escucha bien. Vaya, vamos a ver, permítame, Axel, permítame. Sí. Bueno, supongo que hay mejor, ¿verdad, Axel? Bien, pues estuvimos trabajando, para darle espera a las personas que se van a conectar, estuvimos trabajando algunos ejercicios. Me parece que era esto, ¿trabajamos esta tabla con ustedes, Axel? Ah, no, 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 ok, no, la trabajamos, bueno, bien, tabla principal, ok, veamos la otra hoja que estuvimos trabajando, estuvimos trabajando esta hoja, esta hoja sí, ¿verdad? Sí. Sí, esa sí. Bien. Teníamos esta también, por lo que tú me estabas preguntando. Sí, yo tomé cabal, en la unión, en B1. Y luego, igual, en listado, en validación de datos, validación de datos. Aquí tenemos la ruta, si tú recuerdas, vamos a una pequeña retroalimentación antes de que comenzamos con el tema. Aquí teníamos una tabla, ¿verdad? Aquí teníamos una tabla y teníamos La Paz, San Salvador, San Vicente, entre otros, ¿verdad? Vamos a ver. Ok, teníamos estas tablas, ¿ya? Bien, hoy sí, ¿verdad? Bueno, en estas tablas lo que estábamos haciendo era, vamos a ver, Gabriela, Girón, buenas tardes, Karen, Marisela, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, solo una pequeña retroalimentación, así un poquito rápido. Bueno, ubicamos prácticamente en este rango, en este rango desde la A1 hasta la D1, ¿de acuerdo? Y utilizamos como nombre de hoja que era datos, datos dos puntos y agregamos lo que es la referencia absoluta, ¿verdad? Luego escribíamos algunos municipios que pertenecían a cada departamento y nos fuimos a crear la tabla, ¿verdad? En la tabla lo que hicimos es, justamente yo me voy a ubicar aquí en datos, me voy a ubicar aquí en validaciones y aquí lo tenemos, igual datos, ahí estaba, igual datos, signo de admiración, ¿verdad? Para, para cerrar y tenemos la referencia absoluta que me está tomando justamente estos rangos, ¿verdad? Ok, Axel, teníamos estos rangos, ¿verdad? Y aquí aplicábamos nosotros lo que era la validación de datos, seleccionando la hoja y marcando el rango que tiene que ver dónde tenemos el listado. Ahí está. Observe. Veamos. Ahí lo tenemos. Aquí alteré algunos datos, le voy a dar salir o escape. Bien, lo tenemos ahí. Ok, ahí lo tenemos, Axel. Igual datos, que es el nombre de la hoja. Y dólar A1, dólar A, dólar 1. Y hasta lo que es la, la columna D, siempre en la fila número 1. Ese es, por ese lado de tomar en cuenta los títulos. El otro era acá, la que nos muestra, dependiendo el departamento que elegimos. Y aquí siempre nos aparece el dato anterior. Entonces, elegimos cualquiera de los que necesitamos consultar, que se refieren al departamento de La Paz. Entonces, luego seleccionamos la unión, igual seleccionamos algún municipio de la unión. De acuerdo, pero esta validación la hacemos justamente con la función independiente, ¿verdad? Para ello lo que hacíamos era que nos íbamos a validaciones y agregamos esto. Igual indirecto, igual indirecto, y nos iba a devolver, oiga bien, nos iba a devolver el dato según lo que nosotros escribamos acá en la B1. Pero necesitamos ver algo también. Necesitamos saber si tengo almacenado el rango de datos, ¿de acuerdo? De acuerdo, y si tú ves ahí, tenemos el rango de datos, La Paz, La Unión, San Vicente, San Salvador, ¿de acuerdo? Ahí los tenemos, es el llamado que estamos haciendo para que nos desplieguen los datos que van a representar cada uno de ellos. Entonces, yo selecciono acá el dato, observen, y automáticamente, pues me aparece el rango, el nombre del rango con que fue llamado. Pero no elijo lo que es los títulos, sino solo la información. Ahí está, tenemos San Salvador, ahí está marcado, tenemos San Vicente, tenemos La Unión. ¿Estamos, Axel? Sí, entonces seleccionamos el dato sin el título. Sí, lo grabamos en un nombre de rango, ¿verdad? Sí. Acá, por ejemplo. Para no poner el rango de sujetos. Así es, permítame, solo quiero ver algo más. Imprime esos títulos, sí, ahí estamos bien. Ya, entonces, creamos los rangos de datos sin los títulos. Los almacenamos. Luego, hacemos la hoja de consulta, ¿verdad? La hoja de consulta. En este caso, si usted logra ver lo que tenemos acá, como se lo mencionaba, ahí tenemos la lista, ¿verdad? La lista que se va a sacar de los datos que tenemos, valga la redundancia, en la hoja de datos. Entonces, como ya los tenemos, solo agregamos el indirecto. Bueno, por ejemplo, puede ser igual aquí. Puede ser indirecto. Y aquí solo llamamos la referencia. Observe algo. Le damos indirecto. ¿Verdad? Y llamamos a esta referencia. Entonces, si logramos ver en este caso, lo que me va a mostrar va a ser el último municipio por cada departamento, según yo vaya buscando. La Paz, Jerusalén. Vamos a ver aquí en datos. La Paz, Jerusalén. Dependiendo el que habíamos buscado. Buscamos acá, San Salvador. Ciudad Delgado, según la posición. Aquí está, miren. El otro sería Tepetitán, ¿verdad? Para San Vicente. Ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? Axel. E igual acá lo que hicimos es agregar solamente el indirecto, ¿verdad? El indirecto. Entonces, de esta función, de esta manera estaría funcionando esta parte. Ahora, vimos este ejercicio ayer, no hay ningún problema, ¿verdad? Luego vimos... Ok, vamos a la siguiente hoja. Ahora... Vamos a ver... Trabajamos también... Ahí está. Hoy sí, ya quedó claro, ya lo pude hacer. Vaya, excelente. Excelente, Axel. Algún detalle que se nos escape va a ser un problema, ¿de acuerdo? Sí, porque por lo menos a mí, ya el error que tenía era que no nos había logrado por el rango de los datos. Sí, claro. Bien, entonces ahora ya tenemos seis participantes. Vamos a ver, Alba, ya está. Reina Blanco. Ahí estamos. Bienvenidos a todas y todos a esta sesión. Como es viernes, ¿verdad? Como es viernes, vamos a tener una sesión más. Y aquí tenemos lo que es el contenido para este día. Es el punto uno, punto tres, ¿verdad? Según nuestra plataforma que ustedes están trabajando. Y es que hablan acerca de las funciones independientes. Hay funciones independientes... Que las podemos ocupar justamente con la función indirecto. Algunos de ellos vimos ayer, el día de ayer vimos, por ejemplo, suma, vimos concatenar de dos maneras. Vamos a ver promedios, vamos a ver otras de las funciones que sí nos piden también que trabajemos. ¿Se recuerdan ustedes cuántas funciones sanidadas puedo agregar? ¿La cantidad? Treinta y cuatro. ¿Cuánto? Sesenta y cuatro. Así es. Sesenta y cuatro. Funciones sanidadas podemos utilizar. Para esta sesión, según lo que tenemos acá, Es que ustedes, oye a mí, conozcan el uso de sintaxis y argumentos de las funciones independientes. Pero, ¿de qué se trata cuando nosotros hablamos de las funciones independientes? Que pueden trabajar por sí solos, ¿verdad? Que pueden trabajar por sí solos. Ahora, les hago una pregunta. ¿Puede haber varias fórmulas en una celda? ¿Puede haber varias fórmulas en una celda? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Gabriela? ¿Alba? ¿Sí? ¿Reina? Dígame. ¿Será que podemos tener? Oye, bien. varias fórmulas en una celda de Excel ¿Hola? ¿Reina? ¿Será que podamos tenerlas? ¿Un sí o un no, Karen? Bueno, tú decías sí, ¿verdad? Sí, sí se puede Sí se puede Y la respuesta es No se puede ¿Sí? Una sola fórmula Una sola fórmula, alguien mire Una sola fórmula puede llevar concatenada o anidada Hasta 64 funciones, ¿verdad? Pero es una única fórmula ¿Qué quiere decir? Que nosotros abrimos igual función ¿Verdad? Cerramos paréntesis y abrimos paréntesis Función sin igual Cerramos y abrimos En este caso Utilizamos también Lo que es el punto y coma Abrimos paréntesis Cerramos paréntesis Punto y coma Siguiente función Cerramos paréntesis Abrimos paréntesis Cerramos paréntesis Punto y coma Y así Y así Nos vamos a ir según el número que ustedes están Utilizando en cuanto ¿A cuántas funciones van a agregar? Pues fíjense que solo es una sola Una fórmula que nosotros podemos agregar en la CEL Ahora, el término de funciones ¿A qué le llamamos nosotros? Anidación de funciones Bueno, a partir del 2007 Hablando del Office, ¿verdad? Específicamente de Excel Del 2007, 2010, 2013, 2016 Se nos hace posible anidar 64 funciones en una fórmula Pero, en Excel 2003 y anteriores No podíamos utilizar ¿De acuerdo? Eso por una parte Entonces, quiere decir que no podíamos utilizarlo Bien, en esta sección de clases Se te explica los conceptos Funciones independientes Algunos ejemplos Y luego algunos ejercicios propuestos Vamos a ir entonces a A Excel Y antes de irnos A esos temas ¿Ven esa pantalla que tienen ahí? Le decía a Excel Si esta tabla nosotros la vimos el día de ayer Porque hablábamos sobre Función indirecto Con validación de datos ¿Se recuerdan haber visto esta tabla? No, no la vimos ayer No, no la vimos No, no la vimos No la vimos Voy a mostrar una fórmula Para darles la explicación Fíjense bien Lo que resulta Es que me piden Me piden en esta tabla Que Vamos a ver si más adelante Hacemos el macro buscar Y el macro registrar Entonces me piden en esta tabla Que la habilite Pero que no me permita Oigan bien Que no me permita Ningún Ningún código repetido ¿Verdad? Ningún código repetido Si ustedes observan Acá Tenemos una fórmula Fórmula Yo les decía Bueno ¿Cómo podemos hacer Para que Nos permita Introducir Por ejemplo Acá Voy a borrar esto De repente Escribo 4 Escribo 6 Escribo 7 Escribo 4 Y me aparece Un pequeño error ¿Verdad Axel? Nos aparece Un pequeño error En donde No podemos Insertar Ningún dato ¿Por qué No lo podemos Insertar? Primero Porque hemos elegido El rango Y le hemos dicho Que a partir De la B De la B4 Vamos a insertar Cierta información Que va a ser igual A una vez A una vez Por eso yo Eh Ven esta fórmula Que tengo aquí En pantalla En En configuración Lo que Lo que hacemos Es que seleccionamos Por ejemplo Acá Vamos a ver Y la vamos a copiar Vamos a ver Ok Bien Vamos a pegar esto Insertamos una forma Y la vamos a pegar aquí Luego abrimos esto Para que vaya Teniendo una idea De cuál es la fórmula Que estamos aplicando Verdad Y luego nos vamos aquí Bien Ahí la tenemos Fíjense que me pedían De que Como ya estuvimos hablando De la validación De datos Entonces me pedían De que Aquí vamos a introducir Los códigos De cada participante De cada participante Entonces Bueno ¿Cómo es que íbamos a hacer Esta restricción? ¿Cómo es que vamos a contar Y vamos a invitar Que solamente Una tan sola vez Podríamos Utilizar Esta función? Para ello Me decía alguien Bueno No sabemos ¿Cómo vamos a hacer? Una de las funciones Que teníamos ahí Era contar sí ¿Verdad? Era contar sí Y aparecía esta parte Pero justamente Lo aplicábamos En validación Aquí Entonces Con más validaciones Vamos a hacer Una configuración Personalizada Y aquí Le decíamos Contar Vamos a ver Contar.sí ¿De acuerdo Axel? Le decíamos Nos contar Eh Punto sí Y luego ¿Qué más le decíamos? Le decíamos Que me fuera a contar Estos datos Que tengo aquí Este dato Que voy a agregar En esta participante ¿De acuerdo? En esta parte Y De repente Decíamos Ok Vamos a manejar Toda esta parte Pero La vamos a necesitar Un F4 Que Fuese todo ese rango ¿Verdad Axel? Que todo ese rango Pero Que vamos a iniciar Este dato En la columna B4 Ah Columna B4 Pero Que además Le íbamos a indicar Que solamente Me lo iba a permitir Una vez El número O el código Que yo dijiste Axel ¿De acuerdo? Entonces Si yo le daba Aceptar Bien Acá Voy a cambiar Porque hice Unos cambios Contar Si Igual Y luego Seleccionamos Esta rango Seleccionamos F4 Y luego ¿Qué es lo que Hacíamos? Escribimos El punto y coma El punto y coma Y le vamos a decir Que vamos a comenzar A digitar Desde la B4 Y Que nada más Va a ser igual A una Repetición Entonces venimos Vamos a ver Miren ¿De acuerdo? 5 7 9 913 34 Y ahí podemos ir Escribiendo los números Que querramos Axel Pero Como le hemos dicho Que solo una vez Nos lo permita ¿Verdad? Solo una vez Nos va a permitir Lo que es el número 913 Y ahí tenemos El error ¿Qué me está diciendo Este error? Que solamente Lo puedo utilizar Una tan sola vez Ah bueno Entonces Vamos a ver Si podemos hablar Con el encargado De servidores Y le decimos Miren Fíjense Que yo no pude Insertar El código Que me tiró La aplicación ¿Pero por qué? Porque Es el mismo código Ya está repetido Ah bueno Si es algo Que es manipulado Por una persona De manera directa Procedemos Al cambio Si no Imagínense Que estamos Aplicando Las cuentas Y las contraseñas Para acceso Para acceso a un dominio O un servidor Entonces Generalmente Las personas Utilizan una aplicación Para generar La contraseña ¿Ya? Para generar La contraseña Imagínense Que tenga 500 empleados Entonces Usted va a venir Y va a agarrar Un papelito Un papelito Para ir anotando Las contraseñas Para cada uno De los empleados ¿Si? Entonces Fácil Adoptamos Un formato De código O buscamos Una aplicación Para que me lo quede Bien Entonces Como ya están Están estos datos Yo no puedo Repetirlos Yo no los puedo Repetir ¿Ve? Porque lo tengo Como un dato Más real Estamos Estamos Claros Ahí Achal Vaya Y ahora Tenemos esto Si desea Crear una lista Crear una tabla Perdón Con validación En la que nos Permita Escribir código Sin nombre De los participantes No podrá haber Código repetido Ya lo vimos allá ¿De acuerdo? Ya lo vimos allá Entonces Usted viene Por ejemplo Aquí vamos a agregar El código Del trabajador Y aquí vamos a agregar Los nombres ¿Si? Entonces decíamos 085 85 56 34 89 12 Y aquí Escribimos Los nombres ¿Verdad? Veamos Axel Aquí tenemos Sanflor También Aquí tenemos Alba Ok Entonces Me piden Que yo proteja La inserción De los códigos Ahí Vamos a ver ¿Qué vamos a hacer Para proteger Ese dato? ¿Alguno De ustedes Lo anotó? Bien Díganme ¿Alguno De ustedes Anotó ¿Cuál es el Formato De validación? Validación De lista ¿Qué vamos a hacer ahí? Hola ¿Qué se hicieron? Díganme ¿Qué vamos a hacer? Sería igual Que el ejemplo Anterior Sí Permítame Un momento Sí Vamos a tener Similar Al ejemplo Anterior Vamos a ver Quienes se acuerdan ¿Cuál es la función Que vamos a aplicar Acá? Hola En validación De datos La función De contar Sí Ok Aquí Es lista ¿Verdad? Lista Lista Y Perdón Perdón No es lista Personalizada Sí Correcto Entonces Usted me dice Que va a ser igual A contar Sí Contar Sí Sí Excelente Díganme Tomamos el rango Que sería De la D8 A la D12 Bien De 8 Hasta la D 12 12 Luego F4 Para quedar fijas Hasta de memoria Va a aparecer referencias absolutas Díganme Pero la D8 Quedó Sin dólar Lo ubicamos acá Hoy sí Sería Punto y coma Punto y coma E iniciamos En la D8 Correcto D8 Creo que cerrábamos paréntesis O no recuerdo Si era igual Que solo fuera Se repitiera una vez Igual a una Se cerraba Paréntesis Igual a una Ajá Igual a uno Igual a uno Excelente Y le damos enter ¿Verdad? Sí Ahora Vamos a ver lo siguiente Escribimos 5 Escribimos 5 Escribimos 5 5 Ajá Díganme ¿Qué pasó? No sé No sé Hizo falta un elemento ahí Miren Para que nos marque Todo este rango Ah Ok Verifiquemos Si me tomo en cuenta Este dato Vale Yo por ejemplo Escribo 5 ¿Verdad? ¿Qué sucede? No sé Tenemos que Copiar Por ejemplo Ahorita que ya tenemos esto Solo quiero borrar Todo esto Se nos fue la fórmula Ok Ahí lo tenemos Desde la de 8 Hasta la de 12 Y como tenemos Esa parte ahí Observe si se marca Miren Vamos a ver Vamos a ver ahora Vamos a ver ahora Ahora vemos esto Validación de datos Ahí lo tenemos Vamos a ver ahora 4 4 Ahí estamos De acuerdo Si no nos activo Porque cuando seleccionamos Porque cuando seleccionamos La de 8 Solo fue con esa Que nos Que nos habilitó Entonces tendríamos que haber Seleccionado O marcado Copiar esto mismo En la demás Celda Si no pues Como tiene referencias absolutas Solo lo marcamos ¿Verdad? Axel Tranquilo Está haciendo Una gran calor De 6 6 Miren 5 5 Igual Ok ¿Comprendimos ese ejercicio? Todas y todos Sí Ok Vamos a ir rápidamente A otra cosa Bien Como estamos hablando De las funciones independientes Me parece que ustedes Estuvieron trabajando Algunas En el módulo anterior Aquí Hablamos de la función Coincidir De la función Concatenar Y de la función Sustituir Estas funciones Que de manera independiente Realizan una acción Básica Pero que a la vez Sanidad Con otra función O entre sí Permiten automatizar El trabajo De Excel A manera De un refuerzo ¿Quiénes han entrado A la plataforma Y han visto esto? Hola Yo aún no he entrado A la plataforma No he entrado Excelente Pues honestidad Los demás Y las demás Solo pedirles un favor Hay que ir Viendo la plataforma Hay que ir Completando los ejercicios Pero no lo voy a completar Toda una sola vez Porque si no Él no va a querer Entrar a clase ¿Verdad? Bueno Entonces tenemos La función Coincidir Esta función Lo que hace Es que busca Un elemento Determinado En un intervalo De celdas Y después Nos va a devolver La posición Relativa De dicho Elemento Del rango ¿Cuál es la sintaxis? Igual Coincidir Ok Valor buscado ¿Cuál es el valor Que buscamos? Luego Punto y coma ¿Cuál es la matriz O rango Que estamos Utilizando Y donde estamos Buscando el dato? ¿Qué tipo De coincidencia Encontramos? Si en el tipo De coincidencia Si se recuerda Encontramos Uno y cero O falso O verdadero ¿Se recuerdan? Ahí tenemos La sintaxis Valor buscado Es obligatorio La matriz También es obligatorio Y la coincidencia Es opcional ¿Verdad? Luego tenemos El tipo De coincidencia Uno Omitido ¿Verdad? Cero Coincidir Oiga Menos uno Coincidir Encuentra El valor Más pequeño Que es mayor O igual Que el buscado Bien La siguiente ¿Qué es esto? Son Lo que son Los nombres Del argumento Un texto Obligatorio Otro texto Obligatorio Ok Vamos a ver Permítame Bien Bien Hasta ahí Nos quedamos Respecto a la plataforma Entonces ahora Vamos a venir A la sesión Tres Veamos Comenzamos Con esta Ojo Bien Aquí Como estamos Hablando De las funciones Independientes Voy a aprovechar Mencionándole Otras más Bueno Aquí tenemos Una tabla La tabla Tenemos Lo que son Los códigos Los estudiantes Las bases De datos Y tenemos Tres asignaturas Ahí Tenemos Sistema De información De información Gerencial Inglés Uno Y diseño De sistema Hicimos un poquito De tres letras Para que nos Cumpiese la información Tenemos los códigos De cada uno De ellos Y tenemos Los nombres De los estudiantes O participantes Tenemos la nota Para cada uno De ellos Y en cada una De las asignaturas Entonces acá Lo que yo hago Fíjense bien De manera individual Que es lo que estoy Sacando ahí Hola Que sacamos ahí Sacamos el Promedio ¿Verdad? Como sale el promedio Decir igual Sí Igual Decimos Promedio Y solo Elegimos Este rango Miren Cerramos Y ahí Tenemos el promedio Que equivale A 6.25 Luego Utilizamos La función Redondear ¿Qué es lo que Va a redondear ahí? Va a redondear La celda Fíjense bien Y 3 Entonces lo que Se simplemente Se hace es Que le escribimos Redondear ¿Verdad? Observen Igual Redondear Y luego Le decimos ¿Cuál Es la celda Que nos va A redondear? Pero Nos vamos a otra Donde vamos a ocuparla De una sola Vía redondear Y promedio Observen Igual Redondear Paréntesis Promedio ¿Qué es lo que Va a redondear? Bueno El resultado De suma Que tenemos ahí Del promedio Que tenemos Desde la D3 Hasta la G3 ¿De acuerdo? Entonces ahí Estamos concatenando Y le decimos El número De decimales ¿Verdad? Ninguno Ninguno Ahora en esta parte De acá Tenemos el número Telefónico ¿Verdad? Que es el celular Y luego acá Utilizamos la función Izquierda Le estoy indicando Fíjense bien Que De la De la celda M Acá Acá En esta En esta celda Le estoy indicando Que me tira a la izquierda Los datos que tengo En la M3 Pero que me tome Nada más Los primeros Cuatro dígitos De acuerdo Los primeros Cuatro dígitos Como este Sale a la izquierda Y luego nos vamos A la derecha Ahora le estoy diciendo Que ese mismo Número que está En la M3 Le estoy indicando Que Que me tome Los otros Cuatro números Entonces ¿Qué es lo Lo que vamos a hacer En donde nos aparece La celda En la P En la P3 Vamos a Concatenar Las dos Tanto izquierda A derecha Pero vamos a agregar Un símbolo Un símbolo Que nos va a servir Para que Hagamos la división Entre el resultado De izquierda Y el resultado De la derecha Entonces decimos Concatenar Que es lo que nos va A concatenar Es El valor que tenemos En N3 Punto y coma Separado Con un menor Con un signo menos ¿Verdad? Y luego Agregamos Con el otro dato Que tenemos A la derecha Que se llama O3 Que son 42 y 46 Entonces Yo le escribo Lo que es Le presiono Enter Cierro Y le doy Enter Y miren lo que hace ¿Qué es lo que nos hizo? Lo que hizo es Unirlo ¿Verdad? Concatenar Esa información Que estábamos buscando Eso por una parte Funciones independientes Por otro lado Fíjense bien Tenemos acá La celda En la celda C12 Tenemos la función Coincidir ¿En qué consiste? Leíamos allá La celda Coincidir ¿Hola? Dígame Ya me participó Gabriela Axel ¿Dónde está Karen? ¿Dónde está Reina? ¿Dónde está Alba? Dígame ¿Cuál es el concepto De coincidir? Ajá ¿Dónde están? Alba ¿Cuál es el concepto De coincidir? Bueno ¿No está? Hola Sí Sí estoy Bueno Bueno Dígame ¿Cuál es el concepto De coincidir? Tal vez Buscar Un ¿Qué? Una información En un intervalo De celdas Ajá ¿Y luego Qué es lo que hace? Eh ¿La encuentra? ¿Y luego ¿Qué es lo que hace? Pero hay que hacer La función De La fórmula De coincidir Sí Pero Solo Dígame El concepto Está bien Va Que busca Un elemento Intervalo De datos De información Según una celda Pero luego ¿Qué va a hacer? No 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 sé Nos va a devolver La posición Relativa ¿Verdad? La posición Relativa De dicho Elemento Que se encuentra Dentro del rango Por ejemplo Acá Ocupo yo Coincidir Vamos a ver Vamos a hacer Esto más acá Acá Si ustedes Observan Coincidir Wanda Fíjense bien Coincidir Wanda Acá ¿Qué pasa Con coincidir Wanda? Nos va a buscar Este nombre De Wanda En este rango De celda Desde la C3 Hasta la C9 ¿De acuerdo? Y ¿A qué se refiere El valor de cero? Tipo de coincidencia ¿Verdad? Entonces ¿Nos va a regresar El nombre de Wanda O qué nos va a regresar? Nos va a devolver La posición ¿Verdad? Nos va a devolver La posición Por ejemplo Acá Yo escribí Wanda Pero puede ser Que esté tomando Por ejemplo A Luis Y Luis Está en el Podición 1 ¿De acuerdo? Acá También lo podríamos hacer Con una celda de entrada ¿Verdad? Así es Con una celda de entrada Vamos a suponer Que esta va a ser Nuestra celda de entrada ¿Cuál es esta celda? C11 C11 Ahora ¿Qué vamos a hacer acá? Aprenda a hacer la sintaxis Igual Coincidir Luego La celda Y El rango Y el cero ¿Qué significa? Cero Entonces Lo vamos a agregar aquí Dígame Cómo quedaría La fórmula Igual Coincidir Igual Coincidir Ajá ¿El rango? ¿El rango? Sería C11 Que sería esta Punta y coma Punta y coma Luego Sería El rango Según queda Que sería De C3 A C9 Así es Vamos a ver Desde aquí ¿Verdad? Sí De C3 A C9 Sí Fíjense que ahí me aparece un nombre Ese nombre se le elegí por selección ¿De acuerdo? Sí Nombre de selección ¿Ahora qué tengo que hacer? Punta y coma Punta y coma O Cero Cero Sí Vale Vamos a ver Observen acá lo que estamos haciendo Jaime ¿Dónde está? C3 Bien Ahora de repente aquí Vale Si se dan cuenta Ahí ya tenemos La fórmula Mira tenemos a Alexandra ¿Qué posición tiene Alexandra? Hola 4 Posición 4 Bien la posición 4 Entonces Lo que hace es sencillo Coincide ¿De acuerdo? Si ustedes se recuerdan En los ejercicios que hemos utilizado Nosotros utilizamos acá algunos ejercicios Para ir explicando algunos ejemplos Algunos ejemplos Y utilizamos las funciones Entonces ¿Cuándo es que nosotros verificamos Si ustedes en verdad Se están aprendiendo La sintaxis O según la fórmula que estamos utilizando? Cuando ya nos vamos a los ejercicios dados ¿De acuerdo? Similar El que hicimos el día de hoy Entonces el resultado indica En qué lugar de la zona Se encuentra Wanda En este caso En qué lugar Del rango que tenemos ahí Se encuentra Jaime Si el valor buscado No se encuentra en la materia de búsqueda Entonces tendremos Numeral No Aplica En este caso Como Es una lista de evaluación Como se ha agregado No hay ningún problema ¿De acuerdo? Bueno Luego tenemos esto Vamos a ver Quién es El valor a interpretar La función buscar de Excel Cuenta Con otra ventaja Que se presenta Al utilizar La búsqueda indefinida Dejando el vector resultado vacío De modo que lo que se obtiene Es el valor de la lista Que se aproxima Al valor buscado Coincidir ¿De acuerdo? Cuando se combina este proceso Con la función coincidir El programa indica Incluso la fila En la que se encuentra Ok Vamos a ver Léanme esa sintaxis Léanme esa sintaxis Voluntario Voluntaria ¿Cómo sería la sintaxis? ¿Quién me lee esta sintaxis Que tenemos acá? Vamos a copiar Y vamos a pegar aquí Vamos a insertar una forma Para que se la presentan ustedes Bien, ahí lo tenemos Buscar concatenado ¿Qué es lo que hace El buscar concatenado? ¿Estamos utilizando una función Anidada? ¿Pregunto? ¿Alba? ¿Quién más está? ¿Flor? Sí ¿Me puede explicar Esta instrucción? Veamos esa Esta función que tenemos acá ¿Qué entendemos por ella? Vamos a ver Pero quiero que me analicen ustedes Lo que es Esa sintaxis Igual Buscar Concatenar A12 B12 Luego A2 A8 B2 Hasta la B8 Aquí la tenemos ¿Quién me regala el análisis? Axel El análisis de esa función Que tenemos Igual buscar Estamos hablando De funciones independientes Vale Que Va a buscar En concatenar Siempre sería En la celda De entrada A12 Y B2 Y luego En el rango De A2 A A8 Pero aquí En el rango De A2 A B8 ¿Quién? Ajá Vaya Si ustedes ven Tenemos de la A12 Hasta la B12 ¿Quién? A Que son estas Vale Veamos acá Dice este dato Lo que tenemos acá Tenemos A12 B12 Aquí tenemos los resultados Miren Esta C ¿Qué significa? ¿Qué significa esa C? Vamos a ver Hola ¿Qué significa esa C? Yo escribo una A Yo escribo la C Y escribo la B ¿Qué significa? Buscar Concatenar A12 B12 Entre estos datos Que tenemos acá ¿Verdad? Estamos buscando Estos datos Entre la A12 B12 Esas dos Que están señaladas ¿Pero qué vamos a buscar? Vamos a buscar La relación que tiene ¿Entre cuáles? Entre la A12 Entre la A2 Perdón Fíjense bien A2 A8 Y luego La B2 Punto B8 Y entonces Aquí veo Número 48 Y aquí apliqué Una suma Nada más Y aquí tengo El valor De 67 ¿Qué está haciendo? Solo estamos trabajando Una celda Permítame Una celda Me dice alguien La función va a buscar El rango de 12 a 12 Y va a unir Las celdas A2 A8 B2 Y B8 Verifíquenlo ¿Cuáles son las dos celdas Que está uniendo? A2 Y A8 ¿Cuánto hace? Hola Axel ¿Quién más está? ¿Qué es lo que está haciendo acá? Me dice Flor La fusión La fusión va a buscar En el rango De 12 A 12 De 12 ¿De acuerdo? En este rango ¿Qué es lo que va a buscar? Va a buscar Pero que también Va a unir La A2 La A8 Y la B2 Y la B8 Y me da algún resultado aquí Sí, verdad Entonces Como tenemos una fórmula Vamos a ver Si me lo va a permitir Bien Estoy haciendo esto Por lo que me decía Flor Miren ¿Comprendimos Axel? ¿Comprendimos Axel? La Solo es que Conciencia O sea que une A2 A B No A B 12 Yo tengo este resultado Luego lo busca En Detenada Detenada A1 Yo tengo este resultado 67 Axel Pero 67 Está en el Número 7 Si ustedes ven Yo estoy cambiando este número Vale Y aquí ¿Qué teníamos antes? ¿Qué? B Si ¿Me altera algún dato Con hacer esto? Vale No hace nada ¿De dónde me está tirando Este 67? Desde B8 ¿Desde la? B8 Este dato ¿Viene? Sí Pero Está en la posición 7 Y se coincide Y dice 6 Y en la B Era esta No cambia nada Por eso es que yo No 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 Lo que me está indicando es esto Este es el valor que toma en cuenta ¿Verdad? Que si coincide o no Porque yo escribo La F Yo escribo un número Uf Permítame 5 Ok Yo escribo un número acá Y entonces si me lo aplica Mira Buscar 2 3 4 5 6 7 8 Ok Y escribo una C ¿De dónde me toma la C? Va a concatenar ¿Desde la de qué dice allá? Mira Mira la forma Pero siempre pasa 67 No Si Yo no No sé Pues No entiendo Estoy tomando un valor De esto Miren Luego estoy tomando El valor A 2 A 8 No lo tomo El valor de resultado Si eliminamos A 2 A 8 No lo tomo Solo busca ese valor Pero y anteriormente ¿Qué teníamos? Tenemos 67 Entonces es esto ¿Verdad? Este valor Que tiene Que tiene relación Con este Pero puedes poner Otro 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 Dato Miren Entonces no está Relacionado Solo lo está Tomando como Referencia Pero Ahí no está Haciendo ningún Cálculo Ahora veamos Este que tenemos Aquí con el Coincidir Para Para ir Finalizando Rastrar Precedente De dónde Viene Coincidir De concatenar ¿Qué es el Estamos tomando Acá? Acá Observe ¿Qué tiene que ver Ese número? Tenemos función Buscar Valor Buscado ¿Qué estamos Buscando? Oiga Oiga bien La función Coincidir Estamos Buscando 12 Dice Ok Ya no Busquemos 12 Vamos a Buscar 6 Vaya Observe Cuál Cuál es el Número Que más Se aproxima O cuál Es el Intérvalo Nos devuelve El valor Del Intérvalo ¿Se acuerdan De eso? Acá Desde la B1 Aquí He tomado B1 B10 ¿Ya se fijaron? Veamos B2 Aquí Estamos B2 B10 Luego ¿Qué es lo que va a ser? B1 B10 Vamos a ver B2 2 Vamos a ver Si entienden Ese ejercicio De coincidir ¿Quién comprende? Axel Yo estoy No 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 Vamos a ver Aquí Agregamos 10 Aquí Agregamos 20 Aquí ¿Qué fórmula Tenemos? ¿Nos cambió Este dato? Buscamos Un 6 Buscamos Un 10 No cambió Para nada ¿De dónde Estábamos Buscando? Ya nos alteró La fórmula Ahora ¿Qué es lo que Trato de hacer Con esta parte? Bueno ¿Cuántas funciones Estoy buscando De acá? ¿Cuántas funciones? Axel Tenemos Una Continuar Y tenemos Otra función ¿De acuerdo? Entonces Eso es lo que Estamos buscando Al final ¿Qué es lo que Va a hacer? En esta Busca concatenar Yo lo que hice Fue Sumar los resultados Nada más Veamos Los malos resultados Ok Esta no tiene Nada que ver Y aquí ¿Qué hicimos? Desde la B2 B2 Solo estamos Buscando En este rango Entre la B2 Hasta la B10 Va a coincidir Y va a buscar La primera Va a coincidir Con esto Y la otra Va A buscar Con esto Ahí tenemos Hasta la B10 Puede ser Hasta la B8 Pero no Buscando 10 Voy a cambiar Esto Por posición Vaya Miren Por posición ¿Qué Lo que se Está Mostrando? 4 En Posición 4 Ajá 10 La 10 Está En Posición 1 Nos da La Información Del Intervalo Si Yo estoy Tomando Esto Si Yo estoy Tomando Esta Parte Ok Acá Como estoy Tomando Desde la B1 Si Entonces Este es Concatenar Y este es Coincidir Bueno Ahora acá Con esto Podemos Utilizar La Función Sustituir De acuerdo Podemos Utilizar La Función Sustituir Y La Vamos a Aplicar En el Otro Ejercicio Que ya Lo Tenemos Aquí Pero Por Cuestiones De El Tiempo Veamos Permítame Solo Quiero ver Donde Se las Tengo Práctica Estudiantes Screen Ok Si Estaríamos Finalizando Con la Función Sustituir Ustedes Vieron La Función Buscar Ustedes Vieron La Función Coincidir Ya Busca Un Dato En Donde Es Que Lo Busca No Estamos Utilizando Buscar V Buscar H Y Va A Coincidir Con El Dato Que Se Está Buscando Verdad Solo Nos Queda La Parte De Yo Considero De Que Para Esta Sección Tengo Y Está Ok Aquí Está Solo Un Medio Ejemplo Para Que Quedemos Pendiente De Volver A Retroalimentar Esta Parte Yo Ocupé La Función Sustituir Aquí Observe Igual Manero Usted Puede Bueno Pero Para Que Me Va A Ayudar No Igual Sustituir Que Voy A Sustituir Elijo La Celda En La Cual Voy A Sustituir Y Voy A Escribir Entre Entre Comillas El Combinado Combinado La Fusión Buscar Y La Fusión Coincidir Axel De acuerdo Quedamos Pendiente Axel Con Buscar Información Con Buscar Y Coincidir De acuerdo Y Luego Vamos A Regresar A Otro Cuadro Similar Bueno Los Invito A Los Que Están De Que Por Favor Busquemos La Plataforma Y Completemos El Material Que Llevamos Hasta El Momento De Acuerdo Axel Ok Buenas Tardes A Todos Tardes 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 Tardes